y bueno mis amores karen bueno mis amores karen ahorita ya me voy a poner el cubreboca karen y valeria se quedaron ahi en rose rose mami no rose, rose, whatever ustedes no entienden y yo anita y yo venimos aqui a marshall's vamos a ver que hay de nuevo yo no tenia pensado entrar, digo salir el dia de hoy pero pues bueno las chamacas se aburren bueno vamos a entrar este viene conjunto o este vienen los dos estan bonitos estos pero este me esta gustando mas 12 y este 16 esta precioso hola mis amores bueno esta es la otra la segunda parte del video del ultimo video que le subi y no hablo del de limpieza ya que ese dia que subi el video de limpieza en el canal de de blogs no se que estaba pensando porque ya ven que todos los videos de limpieza los subo en el canal de maciel aventuras pero pues ya no quise cancelarlo porque ya se habia subido y dos veces se me hizo se tardó bastante en subir y pues entonces tuve que ya dejarlo ahi en el canal dije ya ni modo pero bueno aqui vine con con joanita y como les dije al principio del video valeria y karen fueron ahi a la tienda de ross porque les gusta mucho ahi a ellas pero a mi casi pues como que me gusta mas la tienda de marshalls y bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y me iba a llevar algunos de estos cojines Pero al final no me los lleve Me lleve algunas otras cositas Ya les haré un video Porque lo que estoy haciendo es Empecé a comprar Algunas cosas de las que Voy a necesitar para la decoración Para la navidad Y pues empecé hace dos semanas Ya les mostraré Todo lo que estoy comprando Y pues también estoy Buscando algunas pijamas Porque quiero mandar A ponerles el nombre De los niños y el año Pero todavía no estoy muy segura Pero pues ya Ya se enterarán En los próximos vlogs Y fíjense que he notado Que este año Las personas Están comprando Muy por adelantado Bueno no sé si es mi idea Pero Pues así como han estado Las cosas Y pues más que nada Que muchísimos de los Camiones que se dedican O trailers Todo eso Que traen los encargos A las Los encargos a las tiendas Y pues sí Que se dedican a A surtir Todo tipo de negocio Pues están atrasados Ya saben Cómo está la situación Ahorita aquí en El país Aquí en Estados Unidos Dicen que no hay Trabajadores Y pues bueno Pero ten cuidado Por favor No entremos en detalles Porque todo eso De la política Y todas esas situaciones Pues cada quien tiene Su punto de vista Pero sí Ahorita las tiendas Han estado empezando A surtir Pero se termina Y otra vez están esperando Acá le dicen Los trucks Los camiones de carga Me imagino A que les vayan surtiendo Poco a poco También se escucha Entre los empleados De que pues no es lo mismo Porque las tiendas Lo que no quieren es Comprar Las mismas cantidades Que en otros años Porque pues tampoco Quieren que se les quede Mucha mercancía Y pues sí Mis amores Pero pues todo está Bien bonito En esta tienda En la tienda De Marshalls En Rose También me dijeron Que hay decoración No he ido Esta semana Fui a la tienda De At Home Y también fui a A Home Goods Ya les mostraré Por ahí En otro video Las compras Pero miren Todos los colores Son muy bonitos Tienen bastante Variación Música Música Bueno, mis amores Voy a aprovechar A veces no me despido Porque ya les había explicado No me doy cuenta que Grabo y grabo y grabo Y se me olvida que Pues no pueden no subir videos De un día de 24 horas Mentira Pero bueno, mis corazones Quiero despedirme Ya apagamos las luces Ya estábamos aquí Todas aquí platicando Ya mandé a mis hijas a dormir Ya limpié mi cocinita Bueno, la limpiamos Porque también mis hijas Ellas me ayudan mucho Bastante, bastante Yo sé que hay muchas personas En este canal Que son nuevos Son nuevas Y a veces me comentan Maciel, sería bueno Que tus hijas te ayudaran En las tareas del hogar Pues déjenme les digo Mis amores Que de hecho Mi familia me ayuda Desde el más pequeño Hasta la más grande Que soy yo Su servilleta Mi esposo me apoya Ya muchas de ustedes Que ya nos siguen Desde hace muchísimo tiempo Saben que tengo Un esposo súper maravilloso Que me apoya En todo En todo Mis amores Hasta cuando me ha tenido Que ayudar En la limpieza De las casas Y él puede Últimamente Pues ya no puede Porque ya no trabaja En casa Como así lo hace Pero solamente A medio tiempo Entonces pues ya Nada más me ayuda A las oficinas Nos vamos los fines De semana a veces Y pues sí Mis amores Ellos Mi familia Somos Todos somos un equipo La familia Cortina Somos un gran equipo Gracias a Dios Todos nos ayudamos Nos apoyamos Y pues bueno Se supone que nada más Me iba a despedir Pero salió lo de la cocina Que ya gracias a Dios Ahorita me quedé También aquí Porque Quiero arreglar Ahí la pantalla No sé qué le puse El caso es que pasan Clips De varios programas Series Y películas Y lo que a mí me gusta Tener ahí En la pantalla Cuando ya no vemos Televisión Es Tener ahí Que pasen Videoclips De paisajes Y pues bueno Aquí están Mis chiquillos Miren Ahí se quedan Acostaditos Pero luego Se mueven al sillón Quiero comprarles Una cama Pero la verdad Es que no se las he comprado Porque no me gusta Tener tanta cama Tanto reguero Ahí en el piso Solo la única rayada Es la Chofi Que tiene dos camitas Pero bueno En fin Mis corazones Quiero despedirme De ustedes Darles las gracias Pero antes de darle Las gracias Déjenme regreso A mi casa Quiero darle La bienvenida A todos Y a todas Las personas Nuevas Que son Que han llegado A este espacio A compartir Con nosotros Nuestro día A día Muchas gracias A todos Los que también Han llegado Al canal De Maciel Aventuras TV Que es mi segundo Canal Es mi canal Bebé Aún es un canal Pequeño En donde subo Todos mis videos La mayoría Son de limpieza Muchísimas gracias Por suscribirse A ambos canales Mis amores Bienvenidos A esta familia Que está compuesto De cinco hijos Más tres perritos Más mi esposo Y yo Bienvenidos sean todos Y también Le doy las gracias A todas las personas Que ya tienen Muchísimo tiempo Siguiendonos En nuestro día a día Mil gracias Que Dios Me los bendiga Hoy mañana Y siempre Un besote De parte De su amiga Maciel Y nos vemos En el próximo vlog Suscríbanse Denle like Y compartan Mis amores Bye Al día siguiente Al día siguiente Muy buenos días Mis amores De nuevo Disculpen que haya usado El Overvoice Pero es que A veces En las mañanas Mayormente Me encuentro Bien ocupada Una de ustedes Me preguntaba En los comentarios Que después De todas las cosas Que hago Que como Le hacía Para sacar A mis perritos A hacer del baño Para darle De desayunar A mis hijos Para llevarlos A la escuela Y toda esa rutina Que mayormente Casi la mayoría De las mamás La tenemos Por las mañanas Es Yo creo que es La hora más Ocupada Que tenemos En la mañana Y pues La respuesta Es bien simple Mis amores Para todos Los que ya me siguen Pues ustedes Ya lo saben Ya saben la respuesta Y para los que son Nuevos en el canal Pues quiero decirles Que en realidad El que me ayuda Bastante En la mañana A hacer todas Esas cosas Que mayormente Se hace Todos los días De lunes a viernes Que es mi esposo Él me ayuda muchísimo En las mañanas A despertar A los niños Y pues Todos entran A diferente horario Por ejemplo Dani Dani y Johanna Y Karen Se levantan A la misma hora Casi Karen se levanta 30 minutos después Pero lo que es Yo soy la primera En despertarme Ya lo saben Mi horario Hasta ahorita Es de 3.50 Es cuando se da la alarma Y me voy al gimnasio Después se levanta Como al 10 para las 6 Y de ahí levanta A Dani A Andoanita Y pues ya Yo llego del gimnasio A las 6 A veces a las 6 A veces al 10 para las 6 Depende Que me haya tocado Trabajar O a veces llego Hasta las 6 15 Pero casi siempre Llego antes de las 6 Y pues ya nos ponemos Los dos A darles A los niños A listarlos A veces Mi esposo Se lo hace Él solito Porque él los lleva A la escuela Lleva a Daniel Y a Karen Y a Johanna A veces Muy claramente La llevo yo Pero casi siempre Ella se va En el autobús Y pues La última Levantarse Mis amores Es mi Valeria Ella se levanta Como a las 7 15 Entra hasta las 9 De la escuela Entonces ella sale De mi casa Como a las 8 y media Y ella se va En el autobús Ella es la más La que tiene Un poquito más Oportunidad De levantarse Un poquito más Tarde Por así decirlo Y pues así Nos organizamos Mis amores Más que nada Ustedes saben Que en la mañana Pues Casi los niños Por lo regular No tienen hambre Pero Mis hijos Si tiene que desayunar Ellos desayunan Aquí en casa La única Que nunca quiere Desayunar Es Karen Dice que no Tiene nada De hambre En las mañanas Y es bien difícil Que yo la haga comer Porque no De plano No quiere Ella no está Acostumbrada Yo no sé Cómo agarró Esa mala costumbre De no desayunar Pero bueno Valeria Si casi siempre Se hace Su licuado En proteína En su plátano Le pone De la mantequilla De cacahuate Y plátano Y pues Mi Joanita Ya sea que desayune Unos huevitos Revueltos Fruta O yogur O a veces Quiere desayunar Cereal O avena Pues el desayuno Siempre es variable Mis amores También mi Daniel Se tiene que ir Desayunado Y pues después De su desayuno Mi esposo Me ayuda Para darle Los suplementos Que él tiene Que tomar Todas las mañanas Y todas las tardes Más bien Se los damos En la noche Y pues bueno Mis amores Así nos organizamos Y pues Mientras mi esposo Hace esas cosas Pues yo ya estoy Tendiendo las camas Estoy poniendo ropa Para lavar O estoy lavando Los baños Y pues así es Como nos ayudamos Aquí en mi casa La mena verdad Es que estamos Muy bendecidos Todos Desde mis hijos Mi esposo Y yo Porque Dios nos ha dado Un horario Que nos permite Ayudarnos Muchísimamente Como familia Y hacer todo Lo de la casa En equipo Y pues miren Mientras estaba Regando mi plantita Y haciendo unas Cuantas cositas Porque ya A esa hora Ya no hay nadie Mis amores Ya se fueron los niños Y si yo entro Un poquito tarde A trabajar Pues tengo chance De Yo no puedo Desayunar temprano No soy una persona Que desayune Muy temprano Siempre desayuno Lo más temprano Que yo desayuno Son las ocho y media Aquí ya me había preparado Mi avena Con chía También le pongo A veces linaza Y le pongo El colágeno Mis amores Mi avena Es lo único Que desayuno A mantenerme llena Durante las tres O cuatro horas Del día Ya me preparé También Desde la mañana Desde que Antes de que ya Me voy al gimnasio Me llevo Mi galón de agua Me tomo Todo el galón De agua Y empiezo A tomármelo Desde que me levanto Y pues bueno Mientras se está Enfriando Mi avena Me voy a poner A lavar Los poquitos Trastos Que salen Del desayuno Ya que los No La única que les digo Que no desayuna Es Karen Y yo Yo no desayuno Allá en la casa Solamente Joana Dani Mi esposo Y Valeria Y pues son Poquitos trastes Pero los dejo Los dejo ya limpios Para que la casa Se quede Completamente limpia Y ya pues Lo que hago Es este Bañarme Cambiarme Y Irme a la chamba Y eso Si es lunes Pues a veces Los lunes No los trabajamos Pero Ahorita que ya Empieza Todas las Festividades Los días festivos Pues El mes de noviembre Y diciembre Tenemos muchísimo trabajo Las muchachas y yo Así que Últimamente Pues yo creo que Si los voy a empezar A trabajar Porque si no Se nos junta muchísimo El trabajo Y pues Por otro lado Mis amores Pues también me gustaría Saber ustedes Cómo se organizan Con sus horarios Qué hacen Háganme saber Sus comentarios A mí me da curiosidad Saber Por ejemplo A veces Me gustaría saber Si alguna de ustedes También se Tiene La costumbre De levantarse Temprano E irse A hacer ejercicio Antes de empezar Todas las labores Del hogar O Quién trabaja De ustedes Cómo se organizan Pues sí Mis amores Pues yo también Al igual que ustedes Veo canales De otras chicas También me gusta Mirar videos Cuando tengo chance Y pues a veces Sí me sorprendo Porque veo Que otras personas Pues pueden hacer Pues su rutina De ejercicios En este caso Pues ya después Ya tarde Como a las nueve O a las diez Y pues fíjense Que a mí En lo particular Pues a mí Me rinde más El día Cuando me levanto Muy temprano Y me da más energía De hecho Que cuando yo Me levanto Ya tarde Por ejemplo Siento que cuando yo Voy al gimnasio A las nueve A las diez De la mañana Pues imagínense Si llega uno Al gimnasio A las nueve De la mañana Pues termina Uno a las diez Diez y media Y mientras llega A la casa Ya son las once Del día Y mientras se bañan Y mientras Desayunan Y pues sí Mis amores Me imagino Que van a esa Hora del día Porque muchas Muchas veces Pues no todas Las personas Trabajan Fuera de casa Y a lo mejor Por eso Es que pueden Ir a esa hora De gimnasio Buenos días Mis amores Yo apenas Les acabo De empezar A grabar Hasta ahorita Hoy es lunes Y el cuerpo Lo sabe Traje a mi velita Aquí a la A la veterinaria No tiene cita Con el Con el Veterinario Pero sí Tiene su Le toca Su peluqueada Su bañita Y que le den Su peluqueada A mi velita Nada más que Voy a llevarla Al baño Bueno Mis amores Yo ya llegué De dejar A mi velita Ojalá Y me la regresen Bien Les encargué Muchísimo Que me la cuiden Mucho Así que Siempre les encargo Que me la cuiden Mucho Pero bueno Miren Quiero mostrarles Mi Valeria Todavía no se va Quiero mostrarles Miren Todos Ya se están cayendo Todas las hojitas Y ahora sí Wow Se siente Bastante fresco Ahorita Para mí No se siente Frío Porque yo No soy Muy friolenta Pero ya al rato Yo creo que va Va a subir La temperatura Va a estar Este Calientito Calientita La tarde Calientito El día Y pues Mi Valeria Callando al Miki Pues yo Mis amores Hey Miki 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 Dice Miki Quería ir Nada más Yo que agarré Yo la soga Y luego Y luego Y luego Hola mi amor Me voy a Me voy a Voy a limpiar Voy a limpiar Un ratito De volada Ya entré Ya entré al correo Hice lo que tenía Que hacer No hay mucha gente Pero Más o menos Ya necesitan Mi camionetita Un buen bañito Porque Y mira Están contratando Están contratando En el correo Ay yo no me he quitado Mi cubrebocas Están contratando En el correo Mis amores Saben que Aquí En En Estados Unidos Ay Dios Aquí en Estados Unidos Mis amores Trabajar En el correo Es muy bueno Porque Es muy bueno Porque El correo Ofrece Muy buenos beneficios Buenísimos Pero Miren A veces me animo A veces Si quiero Conseguir Un trabajo Así como que En el En la corte O un trabajo Así que Pertenezca Al Como Por ejemplo El El POTS Office Que Trabajan Para el gobierno Ofrecen Muy buenas Prestaciones Mis lentes Mis lentes Ofrecen Muy buenas Prestaciones Mis amores Y Y pues pagan Muy bien Pero Luego Me acuerdo Que En mi trabajo Pues como decimos En México Yo soy La mera Mera Y La mera Mera Petatera Como dicen Por ahí Fíjense que lo hago Pues por diferentes Razones No dejaría Mi trabajo Una de ellas Precisamente Porque yo puedo Decidir Cuando quiero Trabajar Si no quiero Trabajar No trabajo Si quiero Entrar muy Temprano Entro temprano Si quiero Entrar ya Tarde Entro Tarde Por ejemplo Hoy no quise Trabajar Pues no fui A trabajar Dije Yo dije No voy A trabajar No voy A trabajar No se enojen Mis amores Hay que tener Sentido del humor Y pues si Mis corazones Tengo muchos Beneficios Siendo Mi propia Jefe Mi propio Jefe Tengo Bastantes Beneficios Porque En primera Pues Si me llaman De la escuela De los niños Que tengo que recoger Los X o Y Que no se sienten bien O cualquier cosa Cual gracias a Dios Ese nunca ha sido Un problema Porque Bendito sea mi Dios Mis niños son bien Saludables Hasta mi Daniel Y nunca tengo Ese problema Que me estén llamando De la escuela Ni nada Entonces Pero digo O sea Puedo Salirme del trabajo Sin ningún problema Y más ahora Que ya llevo Muchísimos años Con mis clientes Me conocen Me estiman Y pues Si yo les dejara Su casa A medias O como fuera Sin terminarse No habría ningún problema O sea Ellas entienden Y pues Les digo No habría Francamente Ningún tipo de problema Pero bueno Ya tiene unos minutos Que empecé a manejar Y yo sé Que a ustedes No les gusta Que yo Vaya grabando Aunque pues Yo voy con mi mirada Acá Llevo las manos A veces Aunque no esté grabando No llevo el Yo nunca acostumbro A tener las dos manos Sobre el volante No sé No sé Si solamente sea yo Pero casi siempre Voy aquí con mi brazo Pero en fin Mis amores Ya después Les sigo grabando Ok mis corazones Así que Que tengan Una excelente semana Y pues Vamos que vamos Bye Hola de nuevo Mis amores Miren Ahí viene corriendo Miren Ahorita lo que voy a hacer Ya me agarré el cabello Porque no De plano No me hallo Con el cabello suelto Cuando voy a empezar A hacer El quehacer Voy a limpiar un rato Hoy no trabajé Mis amores Me lo tomé libre Como casi La mayoría De los lunes Los lunes De plano No voy a trabajar No voy a trabajar Como dicen por ahí Y bueno Ahorita mis amores Me voy a poner A lavar mis trastes De voladita Tengo que Me toca lavar baños También Y solamente eso Creo que si Me toca lavar mis baños Pues Más que nada Mantenerlos limpios Voy a darle aquí Una Limpiada A la cocina Casi está limpia Pero Tengo que lavar La estufa Ya está algo sucia El fin de semana Que el fin de semana Solamente la limpio Pero pues Porque el fin de semana No me gusta también Pasármela puro limpia Y limpia A veces sí A veces no Depende de cómo Me sienta de humor Depende de cómo Haya tenido De trabajo En la semana Cómo esté De Si estoy muy cansada O Si no estoy muy cansada Pues Pues entonces Nada más una Me pongo a limpiar Es que Por estar queriendo Grabar allá Mis ojitos Y pues Si mis amores El caso Es que Pues Voy a poner las pilas Para Terminar de volada Que tengan un excelente día Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero a que enfoque Porque luego no está enfocando Y ya empiezo a hablar bien rápido Ya puse a lavar mis trastes Mis amores Ahorita Este Fui ahí al garage A sacar un paquete Para Siempre pongo Papel extra En los baños Por si se termina Ya está ahí a la mano También También ya saqué Mis camarones Del ¿Cómo se llama? Del frise Estos son unos camarones Empanizados Con coco Es la primera vez Que los voy a comer Se me arcojaron mucho Y pues no tienen gluten Son gluten Son gluten free Mis amores Estos se pueden Se pueden poner En aceite O sea Freir O en la freidora Pero también se pueden Poner en el horno En este caso Yo los voy a poner En el horno Y también Ya me preparé Mi avena Mi avenita Ahorita le voy a dejar Que se enfríe un poquito Y también voy a sacar La coladera Para Que se vayan Descongelando Los camarones Mis amores Porque si no Se me olvida De hecho Ya se me estaba olvidando Mientras estoy Limpiando Allá arriba Mis baños Se van descongelando Y ya El rato que llegue Mi esposo Pues ya están listos Voy a poner aquí Estos los compre En la tienda De Whole Foods A ver que tal Ojalá y nos gusten Hay varios Están Están algo caritos Pero Pues vamos a probarlos Hasta el día de hoy Miren Hay bastantes Los voy a poner aquí Y pues ya Mientras Mis amores Me voy a ir Allá arriba A checar A checar Si las niñas Dejaron Sus Camas Tendidas Mientras Yo voy Limpiando Mis baños De voladita No voy a llevar No voy a llevar Tiempo Mis amores Porque pues Básicamente Todos los días Les doy una pasadita Todos los días Para que se conserve Limpios Y no haya que tallar Ay Dios Aquí Apenas son las nueve De la mañana Miren Son las nueve De la mañana Todavía Se alcanza a ver No te dejo Que se enfríe Mi Mi avena Me llevo el papel Para allá arriba Apago la luz Porque si no Se gasta Bastante energía No queremos Mi esposo Ya había prendido El 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 aire caliente La calefacción El otro día Y yo estaba trapeando Y me di cuenta Que no secaba el piso Por más que le puse frío Bien frío Para que se seque rápido Antes que los No me guste Obviamente que los perros Estén caminando Mientras se está mojado El piso Y no secaba Y no secaba Y yo tenía que Yo tenía que alistarme Para irme a trabajar Y pues Cómo se iba a secar Si Estaba el El calentador prendido No el calentador El El aire caliente De la casa Y pues Se hizo la luz Fui temprano Como vieron A dejar a Bella Me fui como A las 7.15 Ahorita voy a atender Mi cama Mis amores Siempre me ayuda Mi esposo A atenderla Pero Pues Hoy no Hoy no hubo Tendedera de cama Así que Me voy a apurar Y ya A ratito Los miro Voy a abrir Las ventanas Un rato Para que se ventile Y se salgan Todas las aromas Aquí tengo Esta ropa Ya dobladita Voy a acomodarla Y pues ya Me voy a apurar Mis amores Al rato Los miro Bye 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 Gracias.